¿Para qué vas a decirme que mueres sin mi cariño? ¿Para qué vas a ponerte a llorar igual a un niño? ¿Para qué vas a humillarte demostrando tu delirio? Si sabes que es imposible que yo regrese contigo ¿Para qué vas a decirme que mueres sin mi cariño? ¿Para qué vas a ponerte a llorar igual a un niño? ¿Para qué vas a humillarte demostrando tu delirio? Si sabes que es imposible que yo regrese contigo ¿Qué descarado volver pidiendo perdón? Por tu traición, tu desden y tu descuido ¿Qué cara dura no sabes lo que es amor? Solo rencor dejaste en mi alma metido Tú me engañaste y me obligaste a olvidarte Y nunca te imaginaste que tú serías el vencido Me abandonaste como lo hacen los cobardes Yo estoy feliz y radiante y tú buscando un alivio Te equivocaste el mismo día que pensaste Que al terminar con tu amante eras aquí bienvenido Vete a otra parte que no quiero ni mirarte Todo esto te lo buscaste y ahí tienes tú merecido Para qué vas a decirme que te saqué del martirio ¿Para qué vas a ponerte al frente de donde vivo? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? Si aunque te mueras borracho Si aunque te mueras borracho Más nunca vuelvo contigo ¿Para qué vas a decirme que te saqué del martirio? ¿Para qué vas a ponerte al frente de donde vivo? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? Si aunque te mueras borracho Más nunca vuelvo contigo No te imaginas cuántas lágrimas boté Por ti lloré hasta perder el sentido Gracias a Dios que ya me recuperé Márchate pues y busca un nuevo camino Tú me engañaste y me obligaste a olvidarte Y nunca te imaginaste que tú serías el vencido Me abandonaste como lo hacen los cobardes Yo estoy feliz y radiante Y tú buscando un alivio Te equivocaste el mismo día que pensaste Que al terminar con tu amante Eras aquí bienvenido Vete a otra parte que no quiero ni mirarte Todo esto te lo buscaste Y ahí tienes tu merecido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!